Gracias, 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 agravadas en el 85, ya la voz ya no me aguanta, pero como quiera ahí nos lamentamos, eso que dice a ritmo de cumbia en la voz de mi compadre Luis Ismael García, y dice el pajarito. Saludos para mi amigo Kiko que me está grabando, gracias. Saludos para mi amigo Kiko que me está grabando, gracias. Saludos para mi amigo Kiko que me está grabando, gracias. Saludos para mi amigo Kiko que me está grabando, gracias. Saludos para mi amigo Kiko que me está grabando, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!